Encontramos toda suerte de opiniones, lo que ha definido el Partido Conservador como partido del orden. El Partido Conservador ha definido que hay que darle una posibilidad, que hay que darle un chance a la paz, que hay que seguir ocultando la posibilidad en esa mesa de negociaciones. Por supuesto, aquí tenemos claro que esas ilusiones y esas esperanzas en tratándose de un grupo como la FARC, que ha falseado tantas veces los procesos de paz, tampoco podemos decir que somos muy optimistas sobre ello, pero a ese proceso de paz le estamos apostando. Siempre que, por supuesto, tengamos allí la reparación de víctimas, la verdad y una justicia transicional con la Corte Penal Internacional, no podemos decir que nos vamos mañana que firmamos el proceso de paz y nos damos todos para la casa. La tropa que no tiene procesos iniciales, seis, siete mil, por supuesto, no vamos a juzgarlos uno a uno, pero la dirigencia habrá que dentro del marco de justicia transicional buscar ese mínimo de justicia, unas penas que no pueden ser tampoco de 30 o 40 años porque no se firma la paz, pero dentro de ese marco jurídico tenemos hoy un acto legislativo y tenemos que transitar posteriormente de ese marco legislativo a una ley estatutaria. De manera que sobre esos parámetros estamos pensando que pueda haber esa posibilidad. Eso sí, hemos expresado claramente ante el Gobierno Nacional una serie de premisas, una de ellas, si el Gobierno Nacional siente dilaciones que ya las estábamos sintiendo antes del día domingo, que no sea preso de la mesa de negociaciones y que se levante con el respaldo también de los colombianos y de la comunidad internacional con la cabeza hervida. Y hemos expresado también que este proceso tiene que hacerse en medio del conflicto. Nos preguntan muchas veces en la calle, ¿cómo así? Que se adelanta un proceso de paz y ayer la guerrilla asesinó a unos soldados, o hizo el ataque a una población. Y es que, ¿cuál es la otra alternativa que tenemos? La otra alternativa es el cese al fuego. El cese al fuego es absolutamente peligroso. Lo primero, la FARC no tendrá premura para negociar si tenemos cese al fuego bilateral. Lo segundo es que la historia ha demostrado que cuando se dan esos ceses al fuego, la FARC lo que aprovecha es para rearmarse, para recuperar sus rutas de narcotráfico. De manera que tenemos que negociar en medio de este conflicto, pero tenemos que negociar fortaleciendo a nuestras fuerzas militares. Nosotros como partido del orden le estamos dando el respaldo y por eso hemos sido los pioneros en el impulso en el Congreso de la República de Colombia del Fuero Penal Militar. Los militares de Colombia no están solos, tienen el respaldo del Partido Conservador para defierta la vida y el hombre. Lo que aquí en Colombia muchas veces se sucede es que luego de un combate donde el ejército sale victorioso y produce bajas en la guerrilla, le tocan la puerta a un soldado y el soldado heroico que participó en ese combate, que defendió su vida, la de los compañeros y por supuesto la de los ciudadanos colombianos cuando siente que le tocan la puerta piensa que le van a dar un premio por su servicio y que le llega una condecoración. Y qué tristeza, lo que le llega al soldado colombiano es una citación ante la justicia colombiana para que explique su accionar. Eso no puede seguir pasando, el Partido Conservador es del orden y hoy entregamos ya la aprobación del fuero penal militar en las comisiones primeras y en dos semanas en el Congreso de Colombia liderado por nuestro Partido Conservador frente a otros, frente a otros que públicamente expresan su respaldo y que luego en las votaciones del Senado piden modificaciones para atenuar ese fuero. Ahora, este es un fuero que no puede tener de ninguna manera temores porque no es un fuero rampante. Hay unas organizaciones, hay unos tribunales de garantía, hay unas decisiones que tomarán unas comisiones si realmente hay algunas dudas y se piensa que no son temas del fuero penal militar y dan una justicia ordinaria. Hay, por supuesto, unos delitos excluidos como las violaciones del derecho internacional humanitario, pero tenemos sí una defensa también a los militares. Tenemos sí allí en ese acto legislativo y ahora ley estatutaria todo un aparataje que defienda a nuestros soldados. Yo les pregunto, un soldado que recibe un ingreso que se dio de 300 o 400 mil pesos mensuales y que ha citado a la justicia porque paga un abogado penal. Ese soldado muchas veces es condenado y por eso lo vamos a defender. Y por último, en el proceso de paz tampoco nos puede suceder lo que sucedió con el M-19 que mientras quienes se desmovilizaron del M-19 y eso está bien, soñan alcaldes, gobernadores, han sido ministros, están en la vida nacional, los militares de Colombia que defendieron el Palacio de Justicia están purgando penas de 30 y 40 años de cárcel. No, señor, para los militares colombianos la protección y los mismos derechos que tendrán entonces los militantes de la FARC en este proceso de paz.